La Sociedad de las Nieves es una gran película dirigida por un gran director, creo que es español y es sensacional porque no solamente es una historia que uno conoce al final, la de los famosos ragbistas uruguayos, trágicamente famosos que se estrellaron en la cordillera, sino que hace de la cordillera a los Andes y la filma de manera brillante y la transforma en, no sé si un personaje, pero un elemento dramatúrgico genial. Película que ultra recomiendo, cosa que a mí me carga recomendar películas, pero esta sí, con toda pasión. Gracias por ver el video.